En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Biblia tiene que ver con un solo tema y un solo problema. ¿Qué hacemos? El ser humano se ha apartado de Dios. ¿Qué hacemos? Eso es lo que trata la Biblia. Puede decirse que todo el drama bíblico se resume en esa palabra. La palabra reconciliación, la palabra comunión, si queremos describirlo en términos positivos. O la palabra pecado, la palabra condenación, si lo queremos describir en términos negativos. O sea que la Biblia entera tiene la estructura de un camino. Tiene la estructura de una peregrinación. Es una historia. Por eso se habla de historia de salvación. Porque la Biblia entera lo que nos está describiendo es el recorrido que Dios hace con su pueblo para sacarlo de una realidad de condenación y de pecado y llevarlo a otra realidad diferente de reconciliación y de comunión. Esa es la Biblia. Lo que vamos a comentar en esta reunión tiene que ver con las claves fundamentales para acercarnos a la Biblia. Y en nuestra siguiente reunión, con el favor de Dios, hablaremos de las actitudes fundamentales para acercarnos a la Biblia. Las claves fundamentales están descritas con estas dos palabras, admiración y dispensación. Vamos a explicarlas en su momento. Las claves fundamentales para acercarse a la Biblia. Admiración quiere decir aquello que se siente cuando uno verdaderamente hace propia la gran pregunta a la que quiere responder la Biblia. Porque la Biblia quiere responder a una gran pregunta. ¿Qué se puede hacer ahora que el hombre se ha apartado de Dios? O también las preguntas que recordamos de nuestra sesión anterior. ¿Cómo se vence el pecado? ¿Qué ha hecho Dios para vencer el pecado? ¿Cómo lo ha vencido? ¿Y cómo viven los que han vencido el pecado? Entonces, cuando uno hace propia, cuando uno se apropia a la pregunta, llega un momento en el que se siente esta admiración. ¿Qué es lo que queremos decir aquí por admiración? Queremos decir conciencia del tamaño del problema, pero a la vez conciencia de la magnitud de la solución que se necesita. Como cuando uno se acerca a una de tantas maravillas que tiene la naturaleza. Imaginémonos, por ejemplo, cuando por primera vez se acerca uno al río Amazonas. No se alcanza a ver, desde una orilla no se alcanza a ver la otra. Parece que fuera como llegar al mar o llegar a un océano. No se ve la otra orilla. Eso causa admiración. ¿Cómo es este río? ¿De dónde viene? ¿En dónde nace? Eso es lo que despierta esa maravilla de la naturaleza. Pero también a veces uno puede sentir asombro. Si quieres, cambia la partícula o la palabra admiración, cámbiala por asombro. Uno también puede sentir asombro cuando descubre el daño que una determinada realidad ha causado. Por ejemplo, cuando a uno le dicen que este virus del ébola ha causado millones de muertos en África. Pues uno siente asombro. ¿Hasta dónde va a llegar esa epidemia? ¿Qué se puede hacer realmente ante esta situación? Eso es asombro. Si uno quiere leer la Biblia con provecho, uno tiene que pasar por esa admiración, por ese asombro. Es decir, ¿te doy otra palabra? Toma la palabra espanto, tal vez. Espanto, asombro, admiración, extrañeza. Si uno no ha sentido eso, entonces la Biblia se convierte, en el mejor de los casos, en una pura curiosidad literaria. Es muy poco lo que vas a obtener. Pero cuando uno, por el contrario, empieza a descubrir el tamaño de esta pregunta, cuando uno empieza a descubrir el tamaño de drama que ha causado el pecado en la humanidad, entonces realmente hace suya la propia pregunta. Uno se apropia a esta pregunta y uno dice, ¿qué se puede hacer ahí? O sea que el descubrimiento de la enfermedad es lo que le prepara a uno para agradecer la solución. Si uno no ha pasado por esto, no entiende que cada uno de esos personajes y cada uno de esos testimonios que aparecen en la Biblia, no son otra cosa, sino etapas en la búsqueda de una respuesta. En una frase muy importante del Evangelio según San Juan, encontramos que Cristo le dice al apóstol Tomás, yo soy el camino, la verdad, la vida. Pero ¿de qué le sirve a uno que le digan, yo soy el camino? Si uno no tiene interés de moverse, si uno está bien donde está, si uno no tiene ganas de cambiar, pues ese camino resulta perfectamente inútil. Yo soy el camino, eso le sirve al que está buscando un camino. Y está buscando un camino el que ha percibido la pregunta, el que ha percibido el drama. Por eso la descripción de ese drama es esencial dentro de la Biblia. Tal vez el documento más famoso, por ejemplo, del apóstol San Pablo, es la Carta a los Romanos. Yo recomiendo que en la reflexión de la tarde, tomen ustedes por favor el tiempo de reflexión que hay, tomen ustedes por favor los capítulos 1, 2 y 3 de la Carta a los Romanos, y por favor los van a leer en esta clave de admiración, asombro, extrañeza, estremecimiento, espanto. Si uno no se siente espantado por el tamaño del problema del pecado, si uno no siente eso, entonces tampoco siente en realidad para qué sirve la Biblia. Es como la persona a la que nunca, nunca le ha interesado la química orgánica. Y le dicen, mira, acaba de llegar la mejor enciclopedia de química orgánica. Ah, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me interesa? Solamente cuando uno ha descubierto el tamaño de la pregunta, empieza a interesarse en dónde está la respuesta y para qué sirve la respuesta. Y eso es lo que sucede. Entonces, la Carta a los Romanos es un comienzo interesante para un primer acercamiento a la Sagrada Escritura. Toma los capítulos 1, 2 y 3. Y lo que te vas a encontrar en síntesis es que en el capítulo 1, el apóstol San Pablo intenta describir el drama, la pregunta. Es decir, el tamaño del problema. De ese cuenta hasta dónde ha llegado la humanidad, de ese cuenta. Y eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo, básicamente. De ese cuenta el tamaño del problema. Entonces, describe cómo la familia se ha pervertido. Describe cómo todo tipo de degeneración sexual sucede. Describe cómo la gente se llena de dureza y de agresividad y de venganza, de odio, de superstición, de idolatría. Ese capítulo primero de la Carta a los Romanos es bien interesante. Porque es una manera de hacerle tomar conciencia a la persona del problema. Porque si una persona no tiene conciencia del problema, no le ve ningún interés a encontrar una respuesta o una solución. Y para el que está cómodo viviendo en un basurero, pues poco le interesa que le diga, mira, hay otra vida, hay otra manera de vivir. No me importa. Estoy viendo dónde estoy. Ya me acostumbré a esta basura en la que vivo. Ya me acostumbré a estas llagas. Ya estoy contento con estos olores que a ti te fastidian. A mí me gusta cuando se está pudriendo la basura. Ese olor ya me gusta. Esa persona jamás va a salir del basurero. Esa persona jamás le va a haber un sentido a cambiar su situación. Entonces, lo que quiere el apóstol San Pablo en el capítulo primero de la Carta a los Romanos, es hacerle caer en cuenta a la gente, mire el problema en el que estamos. Es decir, perciba por favor el drama. El drama es el ser humano está lejos, muy lejos de Dios. Y cuando el ser humano está lejos de Dios, mire lo que sucede, mire las consecuencias que trae. Es decir, mire cómo nos volvemos. Mire en qué nos convertimos los seres humanos cuando nos apartamos de Dios. Ese es el punto de partida. Y sin eso, lo demás no tiene sentido. La persona que está contenta, la persona que se siente orgullosa de su pecado. Hoy se utiliza mucho y muy mal la palabra orgullo. Entonces, el orgullo gay, el orgullo transexual, el orgullo de la idolatría, el orgullo de la quiromancia, el orgullo de la superstición, todo se hace con gran orgullo. Ya me separé, me voy a casar por octava vez y estoy feliz. Tómenme hartas fotos, estoy feliz porque me voy a casar de nuevo. Vez número 8, matrimonio número 25. Estoy feliz de eso. El cinismo que se aposenta a veces en el corazón humano vuelve los oídos impermeables a esta voz. La persona que está marcada por el cinismo no le interesa esto. Y lo único que mira en la Biblia es un manual de prohibiciones y una especie de receta para la amargura. Es lo único que encuentra en la Biblia. Y por eso siente fastidio, alergia hacia la religión. Porque no ve en la religión sin una cantidad de negativas y de prohibiciones. ¿Pero qué sucede? Cuando una persona toma verdadera conciencia. Cuando una persona toma genuina conciencia del drama. Cuando una persona llega a descubrir, mire cómo nos volvemos cuando nos apartamos de Dios. Esa frase, qué bueno que la están tomando en sus apuntes. Porque ese es el punto de partida. Y esta es la admiración. Mire cómo se vuelve el ser humano cuando se aparta de Dios. Y por supuesto, la respuesta que uno encuentra es monstruos. Nos volvemos monstruosos. Lejos de Dios nos volvemos monstruosos. ¿Por qué? Porque todo tipo de pasiones, como dice el apóstol Santiago, las pasiones guerrean en nuestro interior. Entonces, dependiendo de si me gana la codicia o la lujuria, si me gana la mentira o la envidia, si me gana la soberbia o la pereza, dependiendo de qué tipo de demonio se adueñe de mi corazón, así va a ser mi vida. Entonces, dice el apóstol Santiago, las pasiones guerrean en vuestro interior. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano sin Dios. Bueno, pero este reconocimiento no hay que tenerlo en la teoría. Uno tiene que descubrirlo en su propia familia. Uno tiene que descubrirlo en su propia vida. Estamos hablando de las claves fundamentales para que la Biblia empiece a ser un libro vivo en tu vida. Y la Biblia se vuelve un libro vivo en tu vida cuando tú descubres esto. ¿Qué ha hecho el pecado en mi vida? ¿Qué ha producido el pecado en mi vida? Entonces, por ejemplo, el pecado del egoísmo, el pecado de la lujuria. ¿Qué ha hecho ese pecado en mi vida? Algunos tienen la experiencia muy dolorosa de un papá, de una mamá, marcados por el egoísmo, marcados por la lujuria. Entonces, como mi papá era egoísta y como no podía dejar tranquila a ninguna mujer que le pusieran cerca, entonces mi papá dejó hijos regados por todas partes. ¿Y esos hijos qué vida llevan? ¿Y cuáles son los problemas? ¿Esa es una vida feliz? ¿Es una vida tranquila? Cuando uno percibe eso, uno percibe el problema, uno percibe que hay una cosa que se llama pecado. La mentira, por ejemplo. No, no nos quedemos en abstracciones. La mentira, ahí como dice, simplemente un manual de teología. ¿Qué produce la mentira? Cuando una persona está en la flor de la edad y le cree, por ejemplo, a un novio. Y ese novio le promete el cielo y la tierra. ¡Pero es un mentiroso! Es realmente una persona de mala fe y utiliza la mentira para manipular la gente, para usarla. ¿Se siente bonito? ¿Se siente bonito que a uno le prometan y que le vendan una imagen y que todo sea mentira? ¿Es agradable eso? Por supuesto que no. Es un desastre. Pues hay que percibir la magnitud de ese desastre. ¿Qué produce el egoísmo? Cuando vemos, por ejemplo, a tantos funcionarios públicos que simplemente velan por sus vacaciones y por mejorar sus sueldos y cuando vemos que el dinero de todos se malgasta y sirve simplemente para sobornar a los jueces que deberían interrumpir esa corrupción, ¿eso se siente bonito? ¿Eso es agradable? ¿Ese es un mundo en el que queremos vivir? Esto es lo que llamamos aquí admiración, asombro, extrañeza. Al principio puede sentirse como una especie de alud que nos deprime. Cuando uno de verdad, como le pasó, por ejemplo, a San Agustín, cuando uno de verdad toma conciencia de lo que hace el pecado en la vida humana, cuando uno de verdad descubre lo que es el pecado en la vida humana, hay un momento en el que uno puede sentir un desaliento existencial y radical total. Porque uno se da cuenta que hay pecado en todas partes. Uno se da cuenta que hay pecado en la propia familia, que hay pecado en los niños, que hay pecado en los jóvenes. Muchas personas mayores en este momento experimentan un desaliento existencial muy fuerte. ¿Por qué? Porque sienten que las nuevas generaciones parece que no pensaran en otra cosa, sino en disfrutar, estar bien, gozársela. No les interesa nada más. Y eso, por supuesto, causa un profundo desaliento. Entonces, hay que tener admiración, no frente al poder del mal, sino admiración y asombro frente al tamaño del problema. Quizás la palabra admiración no es la mejor, pero es que esta admiración me sirve para conectar con lo que luego vamos a decir de la dispensación. Entonces, ¿cómo debo acercarme a la Biblia? Haciendo mía la pregunta, tomando como propio, con toda conciencia, lo que se dice sobre un problema muy grave. Y ese problema se llama pecado. Y ese pecado se expresa en múltiples ramificaciones a través de lo que llamamos egoísmo, soberbia, mentira, engaño, envidia, lujuria, agresividad, violencia. Muy bien. Esa es una clave fundamental. Lectura recomendada, capítulos 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que presenta San Pablo en el capítulo 2? Presenta el mismo drama, pero para el pueblo elegido. Es decir, mostrando que tampoco los judíos, aún siendo pueblo elegido, han quedado liberados del pecado. Como quien dice, el problema todavía no está resuelto por el hecho de ser judíos. Eso es lo que quiere mostrar el apóstol San Pablo en ese capítulo 2. Y a partir del capítulo 3 empieza a ser un planteamiento de la respuesta, respuesta que lleva finalmente a la persona de Cristo. Una manera interesante de empezar a acercarse a la Biblia es a través de esos tres capítulos, 1, 2 y 3 de la Carta a los Romanos. Y es mi sugerencia para la meditación de la tarde. Bueno, esa es la primera clave que quería compartirles. Es decir, hacer nuestro el problema. Para luego ver que cuando yo abro las páginas de la Escritura, lo que estoy buscando es cuál es el camino para que este ser humano se reconcilie con Dios. Yo quiero introducir aquí una palabra antes de pasar a lo de dispensación. Yo quiero introducir aquí una palabra que es muy importante en la teología de San Pablo y una palabra que solemos entender mal o por lo menos deficientemente es la palabra justificación. En la Biblia, justo es Dios y justos son aquellos que viven según Dios. Justificar es llegar a ser justo, es decir, llegar a vivir en plena amistad, obediencia, amor, cercanía con Dios. Eso es lo que significa ser justo. Justificar es llegar a ser justo. Entonces, fíjate que la palabra justificación en la Biblia no es lo mismo que usualmente uno entiende por justificación porque uno suele entender por justificación una excusa, una disculpa y usualmente una disculpa insuficiente. Mire, no se justifique, hermano. ¿Eso qué quiere decir? No diga excusas que ya se sabe que van a ser insuficientes. En cambio, en la Biblia la palabra justificación lo que quiere decir es el camino para llegar a ser justo. Y llegar a ser justo es llegar a vivir en amistad y en comunión con Dios. Por eso ya tenemos otro título para la Biblia. La Biblia podría llamarse el camino de la reconciliación. La Biblia podría llamarse hacia la comunión con Dios. O la Biblia podría llamarse también la ruta, la senda de la justificación. Justificación en el sentido de cómo llegar a ser justos. Es decir, ¿qué hacemos? Volvemos a los mismos temas. ¿Qué hacemos? El ser humano ha roto la comunión con Dios. El ser humano se ha apartado de Dios. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegar a ser justo? Es decir, ¿cómo llegar a vivir como Dios quiere? ¿Cómo podemos ajustarnos? Eso es lo que quiere decir justificación. ¿Cómo podemos llegar a ajustarnos, ajustarnos al plan de Dios, al ser de Dios, a la verdad de Dios, al amor de Dios? Y esa es la gran pregunta a la que quiere responder la Biblia. Y cuando uno se ha planteado esa gran pregunta, entonces uno puede valorar la Sagrada Escritura. ¿De qué manera ha llegado la respuesta? Eso es lo que significa la palabra dispensación. Dispensar es distribuir de una manera sabia y oportuna. Dispensar. Dispensar es, por consiguiente, un acto que podemos llamar de providencia. En la dispensación se unen la sabiduría, el amor y el poder. ¿Cómo Dios, a través del tiempo, ha ido ofreciendo una respuesta? Ha ido construyendo una respuesta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dispensación, lo que estamos hablando es del camino que ha seguido Dios para dar respuesta a esta pregunta. Si la primera clave para leer la Biblia es, por favor, perciba la pregunta, la segunda clave es, esté atento a la manera como Dios ha ido ofreciendo la respuesta. La manera como Dios ha ido ofreciendo la respuesta. Observemos, antes de pasar a lo que está en la parte inferior de nuestro tablero, observemos lo que queremos decir con esto de dispensar. Dispensar es dar, pero es dar con sabiduría, es un dar con inteligencia, es distribuir en el tiempo y según la capacidad de cada persona, lo que es mejor que reciba. Observa esto, observa esto. Llegan los niños a su primer día de clase. Estamos en un jardín infantil. Y entonces, la profesora saca un libro y empieza a leerles a los niños y les dice, por favor, hagan un resumen, niños, y lo escriben en sus cuadernos. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, esos niños, un día tal vez logren entender esa obra y puedan hacer un resumen, pero por ahora no saben ni siquiera dibujar las letras. Entonces, la profesora tal vez es una montaña de conocimientos literarios, pero si ella quiere tomar la obra de Miguel de Cervantes Saavedra e inyectársela a unos niños de 5 o de 6 años de edad, va a perder el tiempo y va a hacer sufrir a los niños y no va a lograr nada. ¿Qué es lo que nosotros alabamos en una buena profesora? ¿Qué es lo que nosotros alabamos en una buena predicadora o un buen predicador? ¿Qué alabamos? No solamente que la persona tenga conocimiento, sino que decimos, no solo sabe, sino que sabe transmitir. Eso es dispensar. Dispensar es saber transmitir. Dispensar es otorgar lo que se puede dar, en cierto sentido, lo que se debe dar en el momento en el que se debe dar. O sea que la dispensación une sabiduría, amor, poder y condición temporal. La dispensatio, que se dice en latín, o economía, que se dice en griego, la economía de la salvación. ¿Qué quiere decir la economía de la salvación? ¿Quiere decir que Dios es muy económico y que entonces dio muy poquita salvación? No. La economía quiere decir, mira, oikos es casa, nomos es ley. Oikos, nomos es la ley de la casa. Es decir, ¿cómo debe regirse una casa? ¿Por qué? Porque en una casa es necesario, es necesario seguir una economía. ¿Qué es lo propio de una casa? Que se hace el mercado. Y el mercado se hace, pues, cada semana o cada dos semanas. ¿Y qué es lo que se hace en una casa? Lo que se ha comprado para una semana se va distribuyendo poco a poco. Se va dispensando. Si se compró carne que se debe consumir en una semana, pues, ¿cuál es la parte que se prepara hoy? ¿Cuál es la parte que va al congelador? ¿Cuál es la parte que debo dejar descongelando para mañana preparar? Eso es dispensar. Eso es dispensar. Eso es proveer. Eso es tener sabiduría, amor y poder y aplicarlo en una condición temporal. Por eso en griego se habla de la oikonomía. Oikonomía de la salvación. Es decir, la economía de la salvación. Cuando hablamos de economía de la salvación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del proceso sabio, misericordioso y poderoso por el cual Dios, a través del tiempo, fue transmitiendo su verdad. Fue transmitiendo su conocimiento. Es decir, ¿quién es Él? Él fue enseñándonos, fue guiándonos y fue sanándonos y fue levantándonos. El ser humano está sometido al tiempo. Los niños de cinco años de edad no tienen manera de tomar apuntes sobre la lectura del Quijote. No tienen manera, no saben qué hacer. Se ponen a llorar, no entienden lo que está pasando. Entonces, ¿cómo toca empezar? Toca empezar por los sonidos de las letras. Toca empezar por dibujar las letras. La M con la A suena más. Así por lo menos nos enseñaban en nuestra época o en mi época. ¿Quién sabe cómo enseñarán ahora? Le van enseñando a uno las sílabas. Le van enseñando a leer frases sencillas, frases más largas. Un día le van enseñando ortografía, gramática, sintaxis. Luego le van enseñando a uno a reconocer las ideas dentro de un texto, dentro de un párrafo. Le van enseñando a uno a hacer un resumen. Luego le van enseñando que hay distintos autores. Fíjate, hay un camino, hay un proceso. La respuesta que Dios ha dado a esta pregunta, la pregunta de qué se hace con el ser humano que se apartó de Dios. La respuesta que Dios da es una respuesta con oiconomía. Es decir, hay una economía de la salvación. Hay una sabiduría con la que Dios procesualmente ha ido llevando a su pueblo. Cuando uno tiene verdadera conciencia del tamaño de la pregunta, cuando uno ha tomado conciencia del tamaño de la pregunta, entonces empieza a sentir verdadera admiración del tamaño de la respuesta. Tal vez la palabra admiración es bueno que haya quedado aquí para que entendamos que así como es inmenso el problema y como es terrible la pregunta, así también es inmensa la respuesta de Dios. Y es maravillosa su providencia, su dispensación de la gracia. Entonces, para leer la Biblia uno tiene que ponerse unos anteojos y esos anteojos son los anteojos de la dispensación. Uno tiene que tomar conciencia de la dispensación de la gracia. Es decir, uno tiene que saber que Dios ha obrado procesualmente. Que lo que llegó a saber de Dios Salomón, no es lo mismo que sabía de Dios Abraham. Lo que llegó a saber de Dios María, no es lo mismo que alcanzó a saber de Dios Salomón. Lo que llegó a saber de Dios San Pablo, no es lo mismo que llegó a saber de Dios los que vivieron en el Antiguo Testamento. Es decir, hay un proceso. Dios se ha ido revelando. A este proceso hace alusión el capítulo primero de la Carta a los Hebreos. Cuando dice de esta manera tan bella, de muchas maneras habló Dios en otro tiempo, por medio de los profetas. De muchas maneras. Es poco a poco. Es proceso. Es historia de salvación. De muchas maneras. Y como es de muchas maneras y como es poco a poco, yo también voy entendiendo que la respuesta que da el niño de 5 años y lo que haría que yo le dé un aplauso al niño de 5 años no va a ser necesariamente lo mismo que me despierta ganas de aplaudir a un muchacho que termina su maestría o su doctorado en lingüística o en teoría literaria. Si el niño de 5 años ya me lee una frase que dice mi mamá me mima, yo seguro le doy un abrazo y le digo muy bien, vas muy bien. Pero si me encuentro un universitario que lo único que sabe leer es mi mamá me mima, entonces yo digo, pues siempre te hace falta un poquito más. Puedes avanzar más. Seguro que puedes dar más. Eso es un proceso. Y esto se le olvida a la gente. Muchos enemigos de la Biblia, porque la Biblia tiene muchos enemigos y muchos enemigos de la fe no toman en cuenta esta dispensación. Entonces se hacen preguntas como estas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento aparecen tantas batallas? ¿Y por qué aparecen tantos muertos? ¿Y por qué tantas carnicerías y tanta sangre? Hermano, tú tienes que entender que en ese estado tan primitivo y tan supremamente oscuro de la humanidad, los primeros pasos hacia la luz, si los juzgamos con los ojos de hoy, pues es lo mismo que juzgar las letras de un niño de 5 años después de que uno ya hace rato que utiliza computador y tantos otros recursos que nos ofrece la tecnología hoy para leer, escribir y estudiar. Entonces yo tengo que tomar conciencia de que este pueblo de Dios ha vivido muchas etapas y que desde una imperfección moral, desde una oscuridad moral, densa, profunda, grandísima, seria, penetrante, Dios ha ido sacando a su pueblo. Hay una comparación que me gusta hacer porque creo que se entiende bastante. En muchos países hay lugares y ciudades que son muy peligrosos. Uno puede pensar, por ejemplo, que en nuestra ciudad de Bogotá hay sectores que son muy peligrosos. Hay sectores donde la policía tiene miedo a entrar. Hay sectores en Medellín o en Bogotá o en Cúcuta y en muchos otros sitios hay sectores donde prácticamente quien manda son pandillas. Y la ley que imponen es una ley de extrema crueldad. Bueno, situémonos en un ambiente de esos. Situémonos en uno de esos barrios que a veces se llaman barrios subnormales. Ubiquémonos en ese sector. Y ahora pensemos en un papá. Este es el ejemplo que suelo dar y me parece que es muy claro. Un papá fue a recoger a su hija, a su pequeña hija que tiene unos 11 años, fue a recogerla de la escuela y van caminando los dos hacia la casa. Pero es un barrio extremadamente violento y ya sabemos qué clase de ley es la que rige en ese lugar. El papá lleva a la hija de la mano y de repente ve que se acercan tres personajes. Tres personajes con todo el aspecto, el porte, la actitud y la risa de verdaderos criminales, criminales de la peor calaña, de aquellos que matan, roban, violan, porque saben que ellos son la única ley que existe. Bueno, resulta que como este hombre está en esas condiciones, como ese hombre sabe en qué barrio vive, pues él anda armado. Siempre que va a moverse en su barrio, él tiene una pistola, tiene sí, un arma en su bolsillo. Y el hombre ve que se están acercando a estos tres personajes, los ve como a una cuadra de distancia, de una manera disimulada, cambia a la otra acera al otro lado de la calle y ve que estos tres empiezan a conversar entre ellos y a reírse y también cambian. Ya están a unos 50 metros, por última vez este hombre hace un nuevo cambio de acera y estos se empiezan a acercar. Yo quiero a una persona razonable que me responda esta pregunta. En esos momentos, ¿qué clase de respuesta es lógica de parte de este hombre? Que sabe lo que va a suceder. Sabe que lo van a maniatar a él o lo van a matar y procederán a violar a la hija, probablemente los tres. En esas circunstancias, ¿cuál es la respuesta lógica? La respuesta lógica es que él les diga, acuérdense que existen los derechos humanos. Acuérdense que los derechos humanos son muy importantes en la humanidad. Acuérdense que un buen comportamiento habla muy bien de la familia de ustedes. ¿Cuál es la respuesta que va a dar este hombre? Ustedes y yo sabemos que en el momento crítico seguramente él va a desenfundar su revólver y va a empezar a disparar. Y va a empezar a disparar quiere decir que seguramente va a haber sangre y va a haber muertos. Eso es lo que uno tiene que tener presente cuando uno mira el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es decir, esos primeros episodios porque hay una dispensación, porque hay un camino que va desde la oscuridad densa y espantosa del pecado hacia la luz. En esas primeras etapas tenemos que entender que ese mundo de todos esos personajes, el mundo de Abraham y del profeta Samuel y el mundo de Saúl y del rey Salomón y prácticamente hasta el tiempo mismo de Jesús, el mundo que todos ellos conocieron es como el mundo de los barrios subnormales nuestros. Cuando tú oyes por ejemplo que Dios le dice al rey Saúl por boca del profeta Samuel tienes que acabar con los amalecitas, es decir, los descendientes de un cierto personaje llamado Amalek. Entonces la gente dice ¡Ay, pero que Dios tan sanguinario ese! ¿Cómo se le ocurre mandar matar? ¡Oh, cuánta sangre! ¡Qué asco! ¡Uy, ese Dios! El Dios que manda matar. Vuelve a la escena de este papá con su hija y que ve acercarse aquellos tres fascinerosos. Vuelve a esa escena y dime ahí ¿qué manda Dios? ¿Qué manda Dios en ese momento? Dios manda que este Señor les diga ¡Quédense con mi hija y a mí déjenme tranquilo! Eso es lo que manda Dios. Eso no lo podemos creer. Entonces puede parecer increíble, puede parecer absurdo, pero en un momento dado en ese tipo de tiniebla tan densa en esos niveles tan oscuros moralmente en un momento dado lo único que cabe hacer es matar o morir. Es lo único que cabe. Entonces no juzguemos por favor el Antiguo Testamento con los parámetros de las últimas declaraciones de la ONU que además suelen ser declaraciones ridículas en muchos aspectos sobre todo cuando se refieren a la familia. No juzguemos de acuerdo con la Convención de Ginebra a Abraham. No juzguemos de acuerdo con el Tribunal de la Haya a lo que mandó a hacer Samuel. Situémonos allá. La realidad de la vida es que allá están los amalecitas y aquí estamos nosotros. ¿Y a qué vienen esos amalecitas con nosotros? Pues a matar a los descendientes de la Casa Real empezando por los niños, a matar a la mayor parte de los hombres y a quedarse con las mujeres para utilizarlas como sirvientas, como prostitutas, como esclavas sexuales o en el mejor de los casos como esposas. A eso vienen. Ahora dime tú qué manda Dios en esas circunstancias. Por eso es tan importante esta palabra, la palabra dispensación, para que uno descubra la distancia cultural, la distancia moral gigantesca que hay entre el momento que nosotros conocemos, el momento en el que nosotros vivimos y esos tiempos. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la dispensación? Son estas dos palabras, la palabra elección y la palabra misión. ¿Qué hizo Dios frente a un mundo que se hunde o que se estaba hundiendo cada vez más en las espirales de la muerte, de la corrupción, de la idolatría, de la superstición, de la degeneración? Porque por supuesto, dentro de una mentalidad completamente pagana, el sexo es un juguete, es un juguete, un juguete más, juguete que se puede jugar solo o con muchos o con pocos, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con dos hombres, tres mujeres con cuatro hombres, lo que sea. Es decir, el sexo es juguete. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios cuando el sexo se vuelve solo entretenimiento? Cuando la gente cae en todo tipo de idolatría, cuando la violencia crece, ¿cómo se puede salvar a la humanidad? Movido por una inmensa compasión, viene una elección. Fundamentalmente, el punto fundamental, el punto clave es el capítulo 12 del libro del Génesis, la elección de Abraham. la elección que marca una diferencia, la elección que hace posible que Dios diga, tú eres mi pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Esa es la elección, la que marca una diferencia. Y esa elección que marca una diferencia lleva a una conciencia, la conciencia del mal, la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la conciencia. Es decir, a través de un proceso de elección, Dios lleva a un despertar de la conciencia. Esto tiene su culminación con Moisés y con los mandamientos. A través de la elección a Abraham y a través de esta conciencia del proceso que Dios ha llevado con tanta ternura, se llega a la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios en su dispensación? Elegir para despertar la conciencia. Pero ese pueblo no puede quedar como el único pueblo salvado. Ese pueblo tiene una misión. Por eso dice el profeta Isaías, es poco que seas mi siervo, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Entonces, lo que Dios hace es escoger a unos pocos y ponerlos al servicio por medio del testimonio para que la salvación llegue a los demás. Este esquema es muy importante porque este esquema resume hasta donde logro entenderlo, porque estos misterios son muy hondos, pero hasta donde logro entenderlo, este sencillo esquema con estas seis palabras resume la dispensación. Dios elige, marca una diferencia y despierta la conciencia. Ese pueblo elegido recibe una misión que es de servicio a los demás pueblos y a las demás gentes a través del testimonio. Esta es la clave fundamental de la dispensación. ¿Cuáles son las dos claves? Y aquí terminamos por ahora. ¿Cuáles son las dos claves? Son la admiración, es decir, el tener verdadera conciencia del tamaño del problema, el asombro ante el tamaño del problema y luego el asombro y la admiración frente al tipo de respuesta que es la oiconomía, la dispensación de la gracia que nos llega en su plenitud a través de la persona de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mueve en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.